Bueno gente, estamos con otro video para el canal cuando hay contenido gratis Siempre me encanta informarlo a mis inscriptores y a toda la gente de todo el mundo Que se entienda por mi canal las cosas que van agregando Playstation 4 chicos La verdad que vale la pena saber este contenido teniendo en cuenta que es un contenido de un DLC De un juego que hace un par de meses atrás lo dieron para la Playstation Plus de forma gratuita Que se trata de juego Mafia 3 chicos Vamos a poner acá Mafia 3 Tenemos el contenido de Mafia 3 chicos Todo gratuito en la tienda chicos Todo el contenido de DLCs de Mafia 3 está absolutamente gratuito Ahí vemos el Mafia 3 de Pater Baby Vemos acá el Judge, Jury & Secure, Weapon Pack También vemos el Sing of Time Y Stone Unturned Todo está gratuito lo que es el Mafia 3 Todas las cosas que tiene extra Todos los DLCs de forma gratuita gente Así que aprovechar si tuvieron la oportunidad de tener este juego Si lo tienen de forma física o lo tienen de forma digital Como fue la gente que tenía el Playstation Plus Y poder cambiarlo ya mismo estaría yo descargando todos estos DLCs Chicos de forma gratis No sé si es por tiempo limitado Pero aprovechar lo que viene gratis para el Mafia 2 Todo el DLC del Mafia 3 absolutamente gratuita en la tienda de Play chicos No tienen que tener plus ni nada O sea, tienen que simplemente poner Mafia 3 como yo puse en la tienda Y descargarse estos DLCs de forma absolutamente gratuita chicos Espero que les haya servido esta información chicos Y si te gustó y te gustó la clase de información Dale like a este video y suscríbete Compártelo y sumate a la familia de Gabo Hasta luego gente, que descansen Y nos vemos en otro video Nos vemos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!